Marta González, que está en una casa de acogida que impulsa la Asociación de Vecinos Lagunilla para niños que están recibiendo tratamiento en el Hospital Materno Infantil y que no tienen otros recursos económicos, sus familias, para poder costearse una vivienda aquí en Málaga. Son familias normalmente que vienen de lejos, de algún país o de otra región de nuestro país y no pueden por sus propios medios el costearse una vivienda. Pero la Asociación de Lagunilla tiene este piso de acogida y hay novedades importantes en torno a este programa de ayudas, en torno a este tema. La Asociación de Lagunilla quiere hacer un llamamiento, nos lo cuenta todo Marta González. Buenas tardes. Pues sí, Diego, efectivamente hoy apelamos a la solidaridad. ¿Por qué os digo esto? Bueno, pues ahora nos lo van a explicar y nos hemos acercado hasta un piso que está muy cerca del Materno Infantil porque es un piso donde se acoge a niños, a niñas que están enfermos y necesitan seguir un tratamiento y necesitan hacerlo, como es lógico, cerca del centro hospitalario. Os vamos a contar la historia, para el que no la sepa, porque nosotros ya hemos tenido ocasión de conocer esta historia de lleno de Ayú, que es este pequeño, de tres añitos, de su mamá, que está ahí, de Bushra, que llevan, bueno, pues muchísimo tiempo siguiendo un tratamiento muy duro, muy duro, porque Ayú necesita un trasplante de riñón, pero claro, tiene una serie de dificultades, dada su corta edad, que le han hecho pasar ya ocho veces por el quirófano. Bueno, de hecho, dentro de poco va a tener que tener otra vez que pasar por una operación, ¿no? Y bueno, ¿por qué estamos hoy aquí concretamente? Bueno, pues nos lo va a contar Curro López, que le tenemos por aquí. ¿Qué tal, Curro? Presidente de la Asociación de Vecinos de Lagunilla. Saludamos también a Sara. Hola, Sara. Porque la otra vez que vinimos nos decías que habéis podido mantener este piso gracias a la solidaridad, la generosidad de una persona particular que no ha querido desvelar su identidad. Pero claro, que esta persona, pues por equis motivos de su vida ahora no puede continuar. Ha sido muchos años de ayuda y os veis que Ayú tiene que seguir con ese tratamiento y que necesitáis que os ayuden, ¿no? Bueno, llevamos tres años y pico con este proyecto, totalmente en silencio. Como tú bien has dicho, una persona que no quiere acostar ningún lado ni se ve a ningún lado. Y gracias a él, que nos ha estado financiando, a nosotros no, sino a las familias directamente, porque se han cargado de todo directamente. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido apoyar lo que son los temas clínicos de los niños y el alimento y demás, ¿no? Pero esta persona ya se ve la tesitura de que por culpa de la crisis no puede hacerse cargo más de este piso que tenemos. Y nos quedan cuatro meses por delante, ¿no? Tenemos que buscar una solución para cuatro meses. Estamos buscando alquiler desesperado, barato, económico, porque no podemos hacer frente a un alquiler excesivo. Y la verdad que no contamos nada, ¿no? Entre otras cosas, porque no hay alquileres. Y lo poquito que hay, está muy retirado de la ciudad. Y son pisos cuartos, quintos, sin ascensor. Y para los niños, que son con movilidad reducida, la verdad que no podemos alojarlo en este tipo de vivienda, ¿no? O sea, tenemos... Ahora mismo estamos bastante preocupados, porque dentro de cuatro meses tenemos que abandonar el piso. Decía yo que apelamos a la solidaridad, bueno, a la solidaridad de cualquier persona que pueda, lógicamente, que se sensibilice con el problema, ¿no? Que tiene ayuda médico con su familia, ¿no? Y que habéis conseguido, además, ya que se le reconozca que pueda estar aquí en Málaga, porque yo recuerdo que al inicio también tuvisteis que mover muchos papeles para que pudiera tener el tratamiento en Málaga. Y que ahora que lo habéis conseguido, ahora que se está avanzando un poquito, que queda cada vez menos para que sea una realidad ese trasplante de riñón, pues os veis que necesitáis que os ayuden, por ejemplo, pues una persona propietaria de un piso que lo tenga cerrado. Bueno, pues que diga, oye, pues yo para tenerlo cerrado, que pueda estar aquí esta familia, mientras que ayúd recibe ese tratamiento médico, ¿no? Sí, tuve... Bueno, eso fuera parte, ¿no? También he tenido varias reuniones ya, entre una de ellas con el Ayuntamiento de Málaga, con Paco Momare, para buscar una solución, porque te voy a decir una cosa, nosotros no hemos dado publicidad a esto que hacemos a través de la asociación. En primer lugar, porque siempre hemos estado cubiertos en todos los sentidos, ¿no?, el tema del piso, por lo tanto, no hacía falta de buscar más recursos, ni buscar dinero, ni nada, ¿no? Es totalmente absurdo que tú estás cubierto en la cosa y quizás pecamos de inocentes, ¿no? Teníamos que haber hecho un fondo, una caja, como hacen muchas asociaciones, por si pasaba algo de esto, ¿no? Nos hemos despreocupado un poco, pero pensando en eso, que hemos pecado, quizás de... Nos hemos relajado un poco, pero pienso que esto el Ayuntamiento de Málaga o alguna institución debería de tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque no solamente esta lluvia, aquí hay más niños, ¿no?, que vienen a hacer aquí su tratamiento. Agradecer al Materio Infantil lo que está haciendo por estos niños, porque este niño, si no fuera por el Materno, si no fuera por Andalucía, que somos solidarios, este niño no estaría respirando ahora, estaría muerto, ¿no? Necesitamos que las instituciones se vuelquen un poco, no con nosotros, con la asociación, ¿no?, sino con estas familias, ¿no?, y que este proyecto continúe. Nosotros estamos con el Banco de Alimentos todos los días, ¿no? Hoy me he hecho 400 kilómetros, ¿no? A mí no me importa hacerme kilómetros, ¿no? Pero lo que no puede hacer uno tampoco es un sin vivir, ¿no?, constante, ¿no? Porque esto es un sin vivir constante. Yo dentro de cuatro meses, ¿qué hago yo con...? No sé. Bueno, vamos a pensar que hay gente solidaria, aparte, bueno, las instituciones, por supuesto, porque para eso también están, para dar respuesta a esto, pero también hay muchas personas particulares, solidarias, que pueden ayudar, tanto a lo mejor cediendo un piso que tengan a lo mejor vacío, que no lo estén utilizando, como también a nivel económico, porque luego no es solo el piso, hay que pagar los gastos de luz, los gastos en alquiler, en caso de que fuera de alquiler, los gastos de agua, en fin, muchísimas cosas. De hecho, me comentabas, que esto ya le voy a preguntar a Sara, que va a ejercer de traductora, me comentabais que hace poquito Busra ha podido ir a visitar a su familia a Marruecos, porque no hay que olvidar que Busra está aquí por el tratamiento de su hijo, pero que ella tiene una familia en Marruecos, tiene un marido, tiene unos hijos, que están allí, que no puede estar con ellos. Y ha sido también gracias a la aportación, solidaridad de personas como tú, como yo, como usted mismo, que ha hecho posible que por lo menos pueda ir y ver a su familia, ¿no? Sí, ha ido hace poco con el niño, con Ayub, y ha pasado por lo menos una semana con sus hijos, porque después de tres años por fin tenía esta esperanza, y gracias a la gente que es solidaria, que ha aportado un granito, como se dice, un granito de arena para que esa madre pueda ver a sus hijos, porque fue por consejo de los médicos, le dijeron que un niño, una vez que se mete en un trasplante, es muy complicado que vuelva a su país, porque durante cinco años tiene que hacer un seguimiento aquí. Claro, eso si no se complica la cosa, porque como ve, un niño que tiene muchas dificultades, muchas enfermedades, aparte de reñón, que es el más... Pero sí, se fue una semana con su marido, con sus dos hijos menores, también son muy chicos, y ahora toca luchar con Ayub. Cuando ha vuelto a ir a una operación, el viernes nos van a dar la cita para hacer otra operación, para ponerle un botón gastronómico para siempre. Parece que la operación del parada ha salido mal, la vamos a volver a repetir. El dedo, hemos operado el dedo, vamos a operar otra manita. Ese niño siempre está saliendo cositas nuevas, ¿eh, no...? Bueno, vamos a ser optimistas y me gustaría, que nos queda ya poquito tiempo, Sara, que le preguntaras a Búzla, un poco, bueno, pues sí me gustaría que ella, que fuera ella misma la que, bueno, pues lanzara ese mensaje, ¿no?, de solidaridad, pidiera esa ayuda, porque, hombre, yo, que soy madre, también me pongo en su piel y la verdad que lo tiene que estar pasando muy mal, ¿no? No el hecho ya solo de lo que le pasa a Ayub, sino también por tener que estar separada de los suyos, ¿no? Los suyos, sí. Pues sí, la verdad que sí, que... La verdad que no sé cómo siguen adelante esas mujeres, porque, como tú has dicho, que somos madres y sabemos lo que quiere decir eso. Tú estás tres años lejos de tus hijos y de otra parte estás luchando con uno. Cada día sale algo nuevo, ¿no? Te enteras de la mayoría, ella no se entera de la mayoría de las enfermedades, porque no hay cómo explicarse lo que no... Pues pregúntale, Ana, que nos diga algo, así lo puedes traducir. Vale. Dice que lo único que quiere es que la ayuden, porque va a seguir adelante, puede seguir adelante con su hijo, para su tratamiento, para... Es más importante, como tú has dicho, algo más cercano al materno, porque a ese niño se le puede subir el fiebre ahora, igual que a ese niño le sube el fiebre a la hora. Y hay que salir corriendo. Corriendo todos los días, mucho más ahora con el tratamiento... Tiene un tratamiento hormona de crecimiento, eso se le sube el fiebre, mira cómo está con el fiebre. Y... Bueno, pues vamos a ver. Gracias, Sara, gracias, Burra. Vamos a terminar, Curro, contigo. ¿Qué pueden hacer las personas que nos están viendo, que son solidarias y que puedan ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Dónde hay que ir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuéntanos. Hace tres días se me ocurrió la idea de hacer un grupo de WhatsApp, donde ya hay tres personas y donde nos hemos ofrecido, entre ellos yo, a ir, coger un piso, no sé dónde, buscar un piso y en ese grupo de WhatsApp hacer las aportaciones económicas directamente al propietario del piso. Nosotros no queremos dinero. Nosotros lo único que queremos es alquilar un piso donde puedan vivir ellos. La asociación paga su parte, yo pago mi parte, tengo dos personas más que también se quieren hacer cargo, una donación mensual, aportación de 40, 50, lo que pueda cada persona y entre todos los que seamos en el grupo de WhatsApp, ir publicando allí en el grupo y hacer las aportaciones en la cuenta que diga el propietario del piso y ya está. Es la única solución que se me ocurre ahora mismo. Pues Curro López, presidente de la edición de vecinos de Lagunillas, que hace una labor magnífica, no solo ya aquí, solo con el tema de este piso, sino como bien decías en el reparto de alimentos en estos tiempos tan malos que hemos pasado de la pandemia. Y yo pues me despido con Ayu, que me quería antes quitar el micrófono. Toma, ¿lo quieres? Ahora sí te lo doy, que ya ha terminado. Bueno, ahora no lo quiere. Ahora ya no lo quiere. Bueno, y nada, Diego, como te decía, pues poner sobre la mesa que estas cosas están pasando, existen y con un poquito de solidaridad de cada uno se podría ayudar a muchas personas. Desde aquí un abrazo fuerte para esa familia, también para Curro López, presidente de la Asociación de Vecinos Lagunillas. Y bueno, cuatro meses, nos contaban, tienen de margen para encontrar una solución y un piso que se pueda costear y que puedan seguir ayudando a esta familia y a este niño que está ahora mismo recibiendo tratamiento en el materno.